Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí Nuevo vídeo de GTA V, hoy estamos Con un nuevo mod que es Un hammer de 6 ruedas O sea, me he quedado flipado tal cual como vosotros Y cuando he sacado el El mod menú por primera vez, cuando entro En el juego y abro el mod menú Siempre me sale un coche random y Precisamente este es el que quería y me ha salido así Tal cual, o sea que Ha sido bastante raro, así que Bueno, vamos a verlo en primera persona, como siempre Antes que nada vamos a hacer la visualización Vamos a verlo, vamos a apreciar El coche desde fuera, luego desde dentro Y creo que luego se puede ir a tunear El coche porque todavía, todavía no habéis Visto nada, luego le vamos a cambiar el color Y demás porque también está arañado por aquí, ha salido Tal cual y pues Me ha hecho daño, me ha hecho daño al sacarlo Me ha intentado atropellar, como siempre Me ha intentado atropellar tío, la verdad es que por dentro Está súper, súper guapo, a ver A ver si lo veo bien Madre mía chaval, bueno No tiene, no tiene mucho pero Creo que se le puede añadir una cosita Que os va a gustar muchísimo y que yo tengo muchas ganas De que saquen Mira que hay otro dubstep Bueno, no es un dubstep, es un hammer Pero me voy a quedar con este ¿Por qué? Porque sí, me ha gustado más este Venga, hasta luego, baja Baja, campeón Me quedo con tu coche Que te bajes, hombre Voy a tunear este coche Ese no, este Te regalo el mío Está arañado un poquito Pero bueno, no te preocupes Vamos a ver, ¿dónde hay un Los Santos Custos? Creo que por aquí había uno Hacia abajo Vamos a atravesar Por aquí Vamos a cortar el camino Creo que era por aquí Vamos, con cuidado Vamos Uf, madre mía Con seis ruedas Ahora mismo un hammer O sea, yo nunca he visto un hammer con seis ruedas No sé si existe o qué La verdad es que me gustaría que Que me dejases por los comentarios Si existe o no Un dubstep 6x6 Luego lo voy a buscar Pero bueno, siempre Siempre viene bien ahí Buscar un A ver si existe o no, ¿sabes? Espérate, espérate ¡Ojo! Que madre mía Que vuelco por culpa de esos dos A ver, aquí Aquí podemos entrar Y creo que lo podemos tunear Aunque creo que Como no tengo el 100% terminado Creo que ni siquiera voy a entrar Ni siquiera voy a entrar Voy a hacer una cosa Que es más o menos lo mismo Y lo voy a tunear aquí Aunque esté al lado de Los Santos Custos Pero lo voy a tunear aquí A ver, Player Option Medio Custom Y vamos a empezar por las ruedas Bueno, las ruedas están ya bien Porque me gustan muchísimo los tacos que tiene O sea, esto Siempre me gustan los tacos de las ruedas así 100%, ¿sabes? A ver, alerón Alerón casi que ni le pongo Porque no se ve Frontal A ver Según había visto El frontal Se vuelve loco Al parecer Frontal nada Trasero Trasero al parecer Tampoco Había algo que se le podía tunear No sé qué era Exactamente Exactamente, ¿sabes? A ver, escapes Escapes Tampoco que... No, 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 no Calandra Creo que era la calandra A ver... Tampoco ¿Dónde está, tío? ¿Esto? ¡Lol! No, no, no Esto no es Esto no es, tío ¿Dónde está? Guardabarros Madre mía Los guardabarros no son Pero parece que tengo un tubo en la boca, tío O sea Quitadme esto, por favor Madre mía A ver, el techo El techo seguro que sí, ¿no? Esto es lo que se podía cambiar Si es que yo había añadido un mod Incluso, claro A la hora de cambiar este coche Pues también Había otra cosa más Que se podía cambiar Y era esto Maldita sea Esto es lo único que se puede cambiar Del coche Ya habéis visto Que todo lo demás no se puede Así que Vamos a hacer una cosita El motor, antes que nada Lo voy a poner a tope Y los frenos también La transmisión también Suspensión Creo que No le voy a bajar nada Porque me gustan los coches altos Los 4x4 Nunca le cambio la suspensión Vamos a ver Le vamos a poner un colorcito Bonito Este color no me termina de gustar Vamos a ver Le vamos a poner un rojo Un amarillo Amarillo, amarillo ¿Dónde está el amarillo, tío? Amarillo ¿Me lo he saltado? No, no me lo he saltado A ver Espérate Mejor vamos a hacer así Y ya está Ya lo hemos encontrado Bueno, este no me termina de gustar a mí A ver No hay otro amarillo, tío Bueno, está este Que es el golden Pero no, no sé No me termina de gustar El amarillo de antes Este me gusta muchísimo más Y ahora sí que sí, chicos Ahora sí que sí Tenemos un hammer tuneado Ostras, tú Qué guapo, ¿no? Madre mía Pues esto es lo único Que se podía cambiar A la hora de De tunearlo No sé por qué Pero A la hora de tunearlo Pues digamos que Hay algunas cosas Que fallan Porque no está Con el mod Dentro Pero este ¿Este qué le pasa con la bici? ¿Quieres ir más rápido? Anda más rápido Vamos, vamos Así va más rápido ¿Dónde quieres que te lleve? Yo te llevo No, no, no Se me ha caído Madre mía Cuidado Señor ¿Pero qué hace? Yendo de Dios Que se vuelca el coche Incluso Madre mía Todas estas cosas Me pasan a mí En serio, tío Estas cosas siempre me pasan a mí O sea A ver Cuidado Cuidado Dejen paso Vale De momento voy bien Sin preocupaciones alguna Y Ojo Ojo Que me meto por aquí Pim pam Vale, perfecto Voy a hacer un giro brusco A ver si Si vuelca el coche Simplemente por probar Estoy viendo muchísimo hammer Y eso a mí no me gusta Madre mía Madre mía La de coches Que estoy estropellando Pues Ya lo estáis viendo chicos Un hammer de seis ruedas Lo nunca he visto Y eso está súper súper chulo A ver si Vuelca No, aquí no vuelca Espérate Voy a girar hacia la izquierda ahora Ojo 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 No sé si voy con demasiada velocidad O qué Pero no me vuelca Vamos a ver Cuidado señor Uf Casi, casi, casi A ver Ahora sí Ahora sí, eh Ojo 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 No me vuelca ahora o qué Será que hay que ir un poco más despacio A ver Voy a frenar un poco Y voy a girar hacia la izquierda Vamos Hacia la derecha Vamos No me vuelca No sé por qué Ahí, ahí, ahí Mira, 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 mira Madre mía, madre mía Señor, cuidado Madre mía Eh, cuidado mis ruedas Mis todos Cuidado, cuidado Lo siento, lo siento Perdón Creo que He perdido dos ruedas Uy, dos puertas De la parte de la izquierda Pero no pasa nada No pasa nada Da igual Bueno chicos Pues era simplemente Madre mía Quería cargarme el Porsche De ahí, ¿sabes? Muchos coches estoy viendo Igual que el mío Pero bueno, igualmente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Sinceramente un Hammer De seis ruedas Aunque ahora mismo tiene Seis, siete y ocho Ocho ruedas Ocho ruedas tiene ahora mismo, eh Y no es que funcione con las ocho Exactamente Pero bueno Lo dicho Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Madre mía, madre mía Si os ha gustado Si queréis más mod Random, locuras Funimome Como siempre os digo Apoyar la serie de los mod Con un pedazo de like Si queréis más No te olvides de suscribirte Si no estás suscrito Compartir este vídeo Con vuestros amigos Si os ha gustado Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Hohohohoh!